Y seguimos en el agua, pero ahora dulce. En la piscina de la Ciudad Universitaria de Madrid se celebra el octavo torneo internacional de natación de las seis naciones con intervención de equipos de España, Portugal, Bélgica, Gales, Noruega y Suiza. Los resultados han sido un triunfo rotundo para España que se ha adjudicado 10 de las 17 pruebas. Estamos viendo la de 100 metros libras femeninos en la que triunfa la española Pilar von Karsten, que va por la calle Séptima, la más próxima a nosotros. En 200 metros espalda masculinos comienza a obtener ventaja el suizo Eva, inquietado de cerca por el español Monzó. En 200 metros finales el suizo acrecienta su ventaja y vence. En 200 metros brazo femeninos, María Rosa Gómez Zamora necesita nadar fuerte porque es seguida muy de cerca por la galesa Sanguin Edwards. María Rosa es la que va por la calle 5. El final es muy emocionante, la diferencia entre ambas es escasa. Pese a todo, María Rosa se emplea a fondo y gana la prueba. ¡Gracias!